¿Qué es el talento? ¿Qué es el talento? ¿Qué es el talento? De carros armados en su totalidad en México. Entonces, pensando en esa parte donde tendremos que ver esas oportunidades que tiene México, porque hemos ido a algunos foros y siempre dicen es la gran oportunidad para México, el sector está creciendo en los últimos años a ritmos de más del 20%, entonces es un crecimiento importantísimo y si le aderezamos este talento que requerimos y que realmente se puedan especializar más la matrícula en la materia para el sector, porque hablamos de ingenierías, pero están las ingenierías que ya están clasificadas como aeroespaciales, pero también hay otras ingenierías que vienen y abonan a este tema y la parte de... Me gustaría tu reflexión sobre la parte de la ingeniería y el desarrollo, porque la parte del diseño nos apasiona mucho y vemos aquí el caso de Honeywell, que fue el primer laboratorio que esta compañía mundial, y que no lo peleamos con otros países y que se quedó en Mexicali, nos sentimos muy orgullosos, nos sentimos muy orgullosos cuando vemos ejemplos donde el propio estímulo que hacen ellos para el high school, de traer, porque tuve la oportunidad de grabar un programa aquí en Caléxico y ya están, Mexicali ya han venido más de tres Nobeles, eso es muy importante, habla de todo este ambiente que ayuda y que abona para que los estudiantes vean a este Nobel de Química, a este Nobel de Física, etc., traídos por estas empresas y cómo ellos están estimulando para que los jóvenes participen, pero también cómo los estimulamos desde, en el caso de Estados Unidos, pues desde high school, bajando y jugando al tema de cómo hacer las leyes de la gravedad, de una manera rapera, entonces es un ejercicio que hace esta empresa Honeywell con las escuelas y que nos gustaría ver más ejemplos en México, Vladimir, y tú colaboraste muchos años en Hewlett Packard, es una empresa también con desarrollo de mucho talento en el mundo, ahora estás en General Electric y están haciendo lo propio, y por ahí el ejemplo del tema de los motores que utilizan los aviones, donde cada vez vemos cómo tenemos que tener tecnologías que sean más limpias, menos ruidosas, etc. Entonces, quiero dejarte este bloque para que nos hables de tu visión, tanto de la FEMIA como de las empresas y de los corporativos que tienen para el tema de la innovación y el tema del diseño, que no sea solamente la manufactura, pues, ¿no? De hecho, la parte del, actualmente en México, como el 15% de las empresas que estamos en el sector estamos haciendo ingeniería y diseño. Es una oportunidad también importante por ese bono demográfico de ingenieros que está produciendo México, ¿no? Entonces, un ejemplo es, como tú mencionas, este gran laboratorio que tuvimos la oportunidad de visitar hoy en la tarde, ver a la gente, son muchachos, se siente uno joven ahí, gente que, digo, tienen cinco o seis años trabajando en la industria y las contribuciones que están teniendo son muy fuertes. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo tengo, ahorita yo llevo el centro de ingeniería en Querétaro, tenemos cerca de mil setecientos ingenieros mexicanos trabajando para la industria aeroespacial, la industria de generación de electricidad y la industria del petróleo. Tenemos más de mil ingenieros trabajando en lo que es la parte aeroespacial. Y lo importante que pudimos comprobar hoy es, por ejemplo, visitando UTC, nos dimos cuenta que el Trust Reverse del 787 está siendo manufacturado aquí. Aquí, así es. Y nosotros en Querétaro tuvimos más de cien ingenieros trabajando en el motor que va en el 787. Entonces, platicando ahí a la hora de la comida decíamos, oye, es importante, ¿no? Nuestro presidente va a tener un 787. Así es. Que parte de ese avión está siendo desarrollado y manufacturado por mexicanos. Entonces, las contribuciones de México están ahí. Ahora, ¿cómo regresar un poquito a la parte de cuándo vamos a ver un avión mexicano volar? Creo que esta es una industria que es muy globalizada, como lo es la industria automotriz, ¿no? Por ejemplo, veíamos hoy, nos platicaban, decían, aquí hacemos unas piezas, pero otras piezas vienen de Vietnam, otras piezas vienen de Europa. Entonces, y aquí las consolidamos, ¿no? Entonces, para empezar, yo creo que eso es lo que vamos a estar viendo en la industria. Una industria globalizada. Una industria donde, dependiendo la expertise que haya en la zona geográfica, es donde va a venir la parte hecha. Tenemos ya compañías que ya empiezan a tener partes importantes del avión, ¿no? Está Bombardier con su Learjet 85. De hecho, también en la Junta hoy nos presentaron un video del primer vuelo de prueba de un Learjet 85 con gran parte del fuselaje ensamblado en su planta en Querétaro. Entonces, ya nos estamos moviendo para allá. Sí va a tomar algo de tiempo en que podamos ver un avión, otra vez las regulaciones, para poder tener, necesitas tener la certificación, poder que la FAA, que es la agencia reguladora, te pueda dar esa certificación y que la manufactura que esté aquí esté avalada por la FAA, para poder ver eso. Pero creo que tenemos demasiado trabajo ahorita para enfocarnos, aunque sean en ensambles o en partes, para poder contribuir. Y otra vez regresamos al talento, ¿no? ¿Cómo desarrollar ese talento? ¿Cómo acelerar ese talento? Entonces, están las universidades, pero también nosotros en presa tenemos que hacer algo, ¿no? ¿Qué programas ponemos para poder...? Regresamos al ejemplo que dabas del fútbol, ¿no? Yo ayer veía el partido en el aeropuerto antes de tomar el vuelo a Mexicali y oía que la gente decía, sí se puede, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que ir a las primarias, a las secundarias, a decirles a los niños, sí se puede, sí se puede diseñar en México. Puedes estar jugando en estas ligas, ¿no? Y hay ejemplos que ya lo estamos viendo. Así es. Y también nos inspiró muchísimo el ejemplo que tuvimos hace un año del lanzamiento del primer cohete, organizado por jóvenes de la Universidad Autónoma de Baja California y la NASA, donde ya vimos que la Agencia Norteamericana Espacial tuvo la posibilidad de salir, ¿no?, con su equipo a hacer el despegue de un cohete que ya no fue, porque habían hecho algunos, pero en la frontera, ¿no?, de la parte sur de Estados Unidos, pero habían estado en Texas. Entonces, nos gustó muchísimo que ya no fue el desierto de Texas, sino fue el desierto de la Laguna Salada quien lo pudo ver. Y fue una relación de alumnos con maestros y maestros con investigadores de la NASA. Entonces, yo creo que ahí no hay que perder de vista ese tema. Hay otro aspecto, estando en una visita reciente a Tucson, y lo hemos visto en algunos foros, estamos conversando con el presidente de la FEMIA, Vladimir de la Mora, amigos del auditorio, y nos quedan dos minutos, pero sí me gustaría, porque hay áreas de oportunidad enormes, y lo hemos, se han comentado en el último foro que asistimos aquí en Rosarito, sobre el sector aeroespacial, y veamos la parte del mantenimiento, ¿no? A veces pensamos que solamente es la fabricación, pero también, al igual que como cualquier equipo, pues requiere de mantenimiento, y pudiera ser para la zona fronteriza, sobre todo, como lo pudimos ver aquí en Tucson, Arizona, que hay una empresa que está dedicándose a ello, y vemos los aviones, no, pues, ¿por qué no pensar en Chihuahua? ¿Por qué no pensar en Baja California? Aquí, Mexicali, que tenemos un terreno enorme, que pudieran hacer proyectos interesantes, pero que requieren, volvemos al tema, ¿no? Que esta política pública esté focalizada para dar incentivos y desarrollar este tipo de inversiones. Pero mi equipo de producción me marcaron ya el corte de este segmento, y al regreso, ¿sí te parece con este tema? Los camos del émbaro. ¿No? ¿Te parece? Te parece muy bien. Muy bien, con este tema volvemos, amigos, de la auditoría. Con la reforma educativa, los maestros estaremos mejor capacitados. Tendremos imparcialidad y transparencia en la evaluación de nuestro trabajo, y la certeza de que contaremos con reglas claras que garanticen nuestros derechos laborales. Con la reforma educativa en Baja California, nuestros niños y jóvenes podrán aprender más y mejor. Infórmate bien en www.reformaeducativabc.gov.mx. El estado ideal, lo construimos juntos. Gobierno de Baja California. Si sabes que quieres estudiar en la mejor preparatoria de la región, el CETIS es tu mejor opción. Aquí vives una experiencia única. Aprendes en un ambiente internacional, con maestros especializados atentos a tu aprendizaje. Además, conoces a tus mejores amigos mientras desarrollas tu talento cultural o deportivo, y apoyas a tu comunidad. Todo en un ambiente estudiantil lleno de energía. Aquí comienza tu futuro. ¿Qué esperas? Acércate con nosotros y conoce más sobre la experiencia CETIS. www.cetis.mx Trabajas duro por el dinero. Lo justo es que el dinero haga lo mismo por ti. Grupo Financiero Monex. Trabajamos para que tu dinero trabaje.